Las mil y una noches Hola Sherazade Hola Tuve que buscar tu dirección en tu ficha Tu celular está apagado Así es Lo apagó en la casa Espero no molestar a esta hora Vine porque quería pedirte una copia del proyecto de Belek Si es posible Está bien Pero no se debería haber molestado en venir Iba a dejarlo en su escritorio mañana a primera hora Me gusta trabajar esta tarde Se trabaja mejor de noche Mamá, es la tía, Venu Como quiera, yo le hago una copia Hola Khan Hola ¿Te acuerdas de mí? Nos conocimos en el cine Sí, me acuerdo Qué dulce tu hijo Muy amable Que espera, pase En unos minutos le tengo su copia ¿Segura no es una molestia? Para nada, pase Voy a copiar el CD No tengo apuro Yo te espero Bienvenido Hola Encantado Le presento A Miribar Ella es la segunda madre de Khan Y donante Miribar le donó la médula a Khan ¿En serio? Ajá ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hijo, responder Yaxia Pero no hablar como yo Responder en tu idioma ¿Quería de usted un café? No, no se moleste No hacer ninguna molestia ¿Hablas a Seri Khan? Miribar te enseñó Yaxia Significa bien No me digas Ah, yo también estoy yaxia Tome Aquí está el CD Muchas gracias Y perdón De nada ¿Tu esposo? Sí Perdóname Por haber molestado hasta ahora No se preocupe Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Y el café? Khan Vamos a la cama Pero quiero seguir jugando Khan Ya dije Vamos Venir mi pequeño Ir a dormir Ya dije Venir ¿Cómo poder borrar una noche negra? ¿Y tu hermano? ¿Qué no respondió? Nada. Solo se ríe. No lo imaginaba. ¿Qué más iba a hacer el pobre? Que tenga buen día. Gracias. Buenos días. Buenos días, señor. Buenos días, señor. Buenos días, don Anur. Buenos días, Nur. ¿Ya? ¿Querían llegar? Sí, llegó, señor. Está trabajando con Xerazade en su oficina. ¿Ah, sí? Sí. Don Anur, la reunión de directorio es a las dos de la tarde. Bueno. ¿Cuántas veces ha ido a Sarajevo? ¿Cuántas veces ha ido a Sarajevo? No las he contado. No las he contado. Construimos un embalse en Bosnia. ¿Nunca has viajado a Sarajevo? Nunca. ¿Te gustará? Tenía intenciones de ir, pero nació Khan. El centro de esquí debe estar a 40 kilómetros del aeropuerto. Me pregunto cómo estará el camino. No muy bueno, pero el ministerio lo arreglará cuando nosotros comencemos la obra. Había un reportaje en la revista que te di. ¿La tienes? En mi oficina. Sí, chabab chichi. Son albóndigas. Son muy ricas. Te encantarán. Pero tiene que ser en el mercado. ¿Benú? Buenos días. Buenos días, Don Quire. ¿Por qué tan callada? ¿Pasa algo? No, estoy bien. Tome. Gracias. Te traje esta riquísima sopa de lentejas, Burhan. Tómala caliente. No, gracias. Pero la hice yo misma, Burhan. No quiero comer nada. Burhan, toma aunque sea un poco. No insistas, Nadine. No quiero nada. No me siento bien. Entonces, ¿quieres que llame al doctor? ¿Y qué hará el doctor? ¿Acaso va a limpiar mi conciencia? No lo sé, pero Burhan... Deja. Me lo merezco. Sherazade tiene razón, Nadine. Yo sabía que las palabras son venenosas. Pero nunca pensé que me mordería la lengua y me envenenaría. Querido. Fui muy malo con ella. Y con su hijo le dije que aunque tuviera diez vidas, no le daría ni una. Y ahora daría todo solo para que mi nieto me dijera abuelo, abuelo. Nunca oiré esas palabras. Burhan. Mira la mía y la de tu mamá. ¿Es la misma calidad? La misma. No. La de tu mamá es mejor. No digas tonterías, Fusun. Las dos son iguales. No soy idiota, Alikemal. Para ti nunca nada es suficiente, Fusun, ¿ah? Me molestaste toda la noche porque mi papá le regaló a Gany un computador usado. ¿Y qué? ¿Es nuevo? Esta es segunda. Una basura que le sobró en la fábrica. Bueno, ¿y acaso tú qué querías? ¿Que le diera uno nuevo? Él le paga los estudios. A ver, ¿qué te pasa? ¿De pronto te pusiste insolente? Me cansé, Fusun. Me cansé de discutir todos los días. Y de que nadie en esta casa se preocupe por mí. Bueno, está bien. Olvídalo. ¿Tu padre se va a quedar acá? ¿No ves que está enfermo? Sí, yo lo cuido. No te preocupes, yo lo voy a cuidar. Que tengas buen día. Gracias. Ay, señor. Hola, aprovecho por días. Bueno, la reunión va a terminar temprano, ¿cierto? Claro, tía Cebal. Solo vamos a ver una cláusula. Ya sabes, es una formalidad. Qué bueno. Porque en la tarde tenemos que ir a una comida muy importante. Viene muy seguido a Pinyapi, señoras. ¿Y eso es una mala cosa? No, me gusta. ¿Qué pasó, Miriván? ¿No iban a ir al parque? Pero Shara Sade, hacer mucho frío. Can poder resfriar. Por favor, Miriván, que no se resfríe. Abrígalo bien. No ser problema. Quiero hablar con mi mamá. Oh, para. Can querer hablarte. ¿Mamá? Hijo, ¿qué haces? Estoy jugando. ¿Ya comiste? Sí, ya comí. Felicitaciones, hijo. Mañana van al parque, ¿bueno? ¿Quieres que te lleve algo? A ti. Ay, mi vida, te tengo que contar. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Te mando muchos besos. Bien, hija. Obedece a la tía Miriván, ¿bueno? Muy bien, gracias. Yo también te quiero mucho, hijo. Hola, ¿cómo estás, hija? Bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien, gracias. Chao, mi amor. Buenas tardes. Hola, Sherazade. ¿Cómo estás, hija? Bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien. Ven, siéntate con nosotros. ¿No molesto? Para nada. Siéntate. Tú también, Venu, por favor. ¿De cuánto? Qué bueno que nos encontramos. Mira, queríamos hablar de algo contigo, Sherazade. Es acerca de una propuesta. Dígame. ¿Ves, Doruk? Mira, ahora es con las madres. Pronto este parcito ni siquiera nos va a saludar. Son de otro nivel, Aysen. ¿No ves que ya se sientan con los jefes? Queremos estar más activas como empresa en el proyecto de esperanza para niños con leucemia. El otro día estábamos hablando con Sebal de eso. Cada vez que mencionamos los proyectos sociales, los chicos lo único que preguntan es, mamá, ¿esto cuánto cuesta? Usted ya participa en las actividades. Sería muy apropiado que usted estuviera a cargo del proyecto. Si no tiene problemas, claro. Yo lo haría feliz, claro que sí. Acuéstate, Burgen. Acuéstese, padre. Tiene mucho trabajo en la fábrica. Por eso después se enferma y anda así. Gracias, hija. Dios te bendiga. Ahora le preparo un té de tilo. Con harto limón. Le va a ser tan bien. Ya vengo. Para eso es tan ined, Fuso. No tienes que hacerlo. No importa. No te canses, hija. No es bueno que hagas esfuerzos. Falta muy poco para el parto. Por favor, madre. ¿Qué me cuesta hacer un té de tilo? ¿Quieres que le ponga canela a papá? Por favor. Bien. Mira qué atenta está esta chica. No sé si es atenta conmigo. O solo intenta asegurarle los estudios a la garrapata. ¿Cómo dices eso, Burgen? No hables así. Alikemal ya se fue. Hace rato. Está en la tienda. Después va a pasar a la fábrica. Dijo que iba a llegar tarde. ¿Ves que Alikemal se esfuerza cuando le das una oportunidad? Te estoy diciendo la verdad. Nuestro hijo se está esforzando. Me dijo, madre, no te preocupes. No decepcionaré a mi padre. Me dio gusto. Burgen, mira, te lo estoy pidiendo. ¿Y qué me vas a pedir, Nadir? No te enojes, pero eres muy hostil con Alikemal. Déjalo solo por un tiempo. Que aprenda a manejar el negocio solo. ¿Cómo aprenderá a nadar sin tirarse al mar? Lo solté muchas veces en el mar para que nadara, Nadir. Y cada vez que se hundió, lo hizo con todos nosotros. Era un niño en ese entonces. Ahora ya es un adulto. No pierdas tu tiempo defendiéndolo, Nadir. Me encanta cuando me dices eso. A ver, repite que me extrañas. Si vienes en la noche, te puedo decir mucho más. ¿Ah, sí? ¿En serio? ¿Cómo que...? Si vienes, verás. Te espero. No lo sé. No me digas eso, Alikemal. ¿Vas a venir? ¿No puedes estar sin mí? Sabes que no puedo. Sin mí te morirías, ¿verdad? Soy irresistible. ¿Te quedas en la noche, amor? No, no puedo. Sí, no puedes. Tu esposa primero, ¿no? Ay, bueno, ya sabes cómo es. Vaya. ¿Y esto está en la mitad de Estambul? Nunca lo había visto. Muchas tiendas de estas son del tío Burhan. ¿En serio? Debe tener una billetera grande y gorda. Uf, pero parece que tiene cocodrilos en los bolsillos. Ven, te voy a presentar a mi cuñado. Pero, Gani, ¿es necesario que sea hora? Ya vámonos de aquí. Ven, solo vamos a entrar a saludarlo. ¿Cómo sabe si nos invita a comer? ¿Ah? ¿No quieres comer gratis? Gansel, tengo que cortarte. Llamo después. Besos. ¡Oh! Gani, el conquistador. Bienvenido. Hola, cuñado. Solo andábamos paseando un poco después de clases. Qué bien, qué bien. Él es Soner, un compañero. Mucho gusto, señor. Igual. ¡Guau! ¡Qué chaquetas! ¿Cuántos salen? Oye, ¿y tú por qué todavía no te vas a la casa? Es que nos agregaron clases extras. Nuestro curso está atrasado, es por eso. Invítanos a comer alguna cosa. No puedo. Tengo que quedarme aquí. Y después ir a la fábrica. Van a llegar los productos y hay que hacer inventario. Sí, sí. Bueno, tampoco te quiero molestar. Nosotros vamos a comer algo por ahí. Sí, buen provecho. Gracias. Que le vaya bien. Nos vemos. Gani, no llegues tarde. O ya sabes que te voy a castigar. Sí, seguro. Felicitaciones, Tom Kerem. Éxito. Kerem. Mis felicitaciones al nuevo y flamante presidente. Es solo formalidad, Don Ur. Lo sabes. Era mi turno en la presidencia. ¿Aún así? No es nada. ¿Aún así? Muchas felicidades. Gracias. Felicidades. Gracias. Oye, tú, ven. Sí, claro. Sí, claro. ¿Jefe? Otra vez un producto con fallas. ¿En serio? Si pregunta mi padre, dile que la llevé a la fábrica. Dile que estaba fallada. Claro, jefe. A ver si se fijan mejor en el control de calidad. Esto es inaceptable. Bueno, jefe. Venu. ¿Estás bien? Sí. ¿Estás segura que está todo bien? Yo solo... ¿Qué? Tengo que olvidarme de este amor, Sherazade. Es mejor. ¿Qué quieres decir con eso? Nada. ¿Por qué no me lo cuentas, Benu? ¿Acaso tiene que ver conmigo? No. No. No me mires así, Sherazade. No tiene nada que ver contigo. Estoy viviendo solo una ilusión de amor. Es todo. Me cansé de este juego tonto. Benu, ¿qué pasa? Don Kerem nunca me ha mirado. ¿Para qué sigo insistiendo más? Es algo inútil. ¿Qué? Conejo se enamoró de la montaña y la montaña nunca supo. Conejo idiota. No eres el conejo, Benu. Y tú lo sabes. ¿Quién soy, entonces? Benu, nadie es el conejo aquí. Eso es todavía peor. Los dos somos montañas. Y las montañas jamás van a juntarse. Mira, Benu. ¿Quién dijo que es fácil el amor? El amor siempre es algo duro. No es fácil. Benu. Cualquier amor es difícil. Algunos empiezan muy mal. En algunos, la vida se opuso. A veces... Es la muerte. Nunca tienes que rendirte. ¿Vamos a apoyar a la fundación o vamos a hacer una campaña comunicacional? Es lo primero que tenemos que decidir, chicos. ¿Qué sugieren? Yo digo campaña comunicacional. Yo también. Pero tenemos que revisar de nuevo el presupuesto, ¿cierto? Bueno, aquí tenemos al nuevo presidente de Minyapi. ¿Por qué no le preguntas a él? Honor. Por favor. Yo jamás fui así contigo. ¿Te molesta que sea el presidente? No, ¿por qué? Es solo una broma. No te pongas tan grave. ¿Ustedes en qué andan? No pasa nada, tía. Era solo una broma. Bueno, sigamos. ¿En qué estábamos? Sherazade debe saber por dónde empezar. ¿Les parece que la llamemos? ¿Querén? Bueno. Nurayat, dile a Sherazade que necesitamos que venga. Claro, señor. ¿Por qué crees que comencé montañismo? ¿Para estar más cerca de Ahmed? Una vez me caí. Él me tomó y me llevó al campamento. Ahí supe que era mi hombre. No es fácil, Beno. La vida sin Ahmed no es fácil. Sherazade. No hables así. No debes resignarte. Eres joven y bonita. ¿Tendrás nuevos amores? Claro que tendrás. ¿Puedes seguir así? ¿Aló? Claro, Nurayat. Bueno, voy enseguida. ¿Es don honor? No. Don Kerem. El Departamento de Relaciones Públicas hizo un trabajo hace un tiempo, pero no me convenció. Tía Feride, no te preocupes, vamos a reconsiderar el proyecto. Primero veamos qué opina Sherazade. Buena idea. Tía Sebala, a ver, Sherazade es una voluntaria, pero trabaja aquí. Si a ustedes le quita mucho tiempo, yo voy a tener que oponerme. ¿O no, Kerem? Sí. Creo que tendremos que juntarnos fuera de horario. Mamá, ¿este sábado puede ser en tu casa? Sherazade irá. Porque estoy seguro de que ella irá. Pase. ¿Me llamaron? Sherazade. Pase. Siéntate. Entra. Hablábamos del proyecto para los niños con leucemia. ¿Por qué? ¡Gracias! Gracias, Mirivan, querida ¿Estás sacando cuentas? Saco cuentas, pero no me alcanza, Mirivan No me alcanza la plata, no sé qué voy a hacer Tú no preocupar, hermana Todo esto ya va a pasar ¿Cómo pasará? Le debo a Beno, a Hakan, a mi tía Niloufer Le debo a todo el mundo No sé a quién le voy a pagar primero, Mirivan Ellos ser tus amigos, conocerte Ellos quererte Y conocer tu situación Es verdad Pero eso me pone más triste, Mirivan Ninguno es rico No puedo seguirte viendo ¿Cuándo les voy a pagar? Querer poder ayudarte Dar alguna solución para todo esto Pero después de la tormenta El sol salir Mientras más perseverar Tú más atraer luz a tu alrededor No preocupar más Dios dará solución a Sharesate ¿De verdad lo crees? Será así Le he pedido cosas a Dios, Mirivan Le pedí conseguir el dinero Para mi hijo y me lo dio Nada es gratis en la vida El costo fue demasiado alto Ya no creo en los milagros ¿Se siente bien? Estoy pensando, Firver Un día hice una oferta Hasta el día de hoy me arrepiento Ahora estoy pensando cómo remediarlo Difícil Tan difícil Monte su caballo Y el ataque Voy a salir, Firver Madre ¿Vas a ir donde Sharesate en estos días? ¿Por qué preguntas? No he podido darle el regalo que compré para Khan Quiero dárselo No hay apuro, hija Llamé a Sharesate Para que se conocieran los niños ¿Sí? Me dijo que me iba a invitar a su casa Pero nunca más supe de ella Irás, hija Ya irás Entonces, le paso el regalo de Khan, suegra Y usted se lo entrega cuando vaya Le da mis cariños Bueno No hay nada que ver en la tele Debe haber algo Toma Por favor, apágala Es mejor así Gani está de nuevo donde su amigo, ¿no era? No, papá En el curso ¿En el curso? ¿Tan tarde? Ajá Él tiene que hacerlo Tiene notas bajas en matemáticas Y le pusieron clases extra Es que se está esforzando mucho Qué bueno Ojalá sea así Y que no vuelva a llegar borracho Por favor No se preocupe No va a pasar Gani ya aprendió su lección ¿Y mi papá dónde está? ¿Por qué no ha llegado? Tu padre está en la fábrica, hija Se va a quedar un poco más Como tu abuelo, ¿no fue? Él debe trabajar el doble Urjan, toma, toma No quedaba papel higiénico ¿Ah, sí? Típico de estos lugares ¿Y? ¿Te gusta? ¿Qué crees? ¿Y? ¿Qué dices? ¿Qué tal me veo? No me interesa el envoltorio Me como el caramelo Eres un animal Eres mi lobo salvaje ¿Ah, sí? No te creas tanto Porque te dije cosas bonitas Saca las manos Nos van a ver En tu cama nadie nos ve Acabamos de llegar Hagamos un saludo A tu salud A la tuya Lo que me gusta de Estambul Es que nunca terminas de conocerla Es una gran ciudad Si tuviéramos plata Pasearíamos toda la noche Pero estamos planchados Yo ya guardé plata para el taxi No quiero enfrentarme de nuevo A tío Burgen Me costó mucho que me perdonara ¿Y este qué te parece? No, yo creo que ya es hora De que vuelva a la casa Oye, es solo una cerveza Y nos vamos No seas Tengo que estar allá A las diez y media Cinco minutos Una cerveza No seas niñita Pero solo una Bueno Hola Bienvenido ¿Qué onda? Pues ahí Hace tiempo que no nos vemos Es verdad Hace tiempo que no tienes Andabas perdido Muchos exámenes O ya tienes novia Exacto Oye, ¿tienes una mesa? Claro Esa mesa del frente Se va a desocupar Qué bueno Venimos de clases Y tenemos sed Ahí se desocupó Sí, sí, claro Buenísimo Voy a matricular a mí Claro Y así Quiero que estudie Pase Diviértanse Oye, esa mesa que está ahí Está libre Mejor me voy a la casa ¿A la casa? ¿Pero cómo? Acabo de ver algo Que no quería ver Primero Hay que conocer bien el tema Para no estar desinformados Queremos hacer algo para los niños con leucemia Y todavía no hemos investigado nada del banco de médula Qué bueno que tenemos a Sherazade El banco de médula Es importante ¿Sí? Encontró una donante en Azerbaiyán Tuvo mucha suerte Eh Madre Dime, hijo Dime algo ¿Qué? ¿Qué? Si papá Hubiese muerto joven ¿Te habrías vuelto a casar? ¿Y por qué me haces esa pregunta? Curiosidad Por ejemplo Si hubiera muerto cuando yo tenía cinco años Y Burak tres ¿Te habrías vuelto a casar? No ¿Segura? Estoy muy segura Menos con ustedes pequeños ¿Por qué? Una madre piensa en sus hijos Lo demás no importa Supongo que no te viniste en auto Tomé un taxi Bien ¿Cuánto bebiste? Una botella Ay, pero Benu ¿Por qué haces eso? No sé Tenía ganas Sherazade Amar Dule tanto Sé que ya es muy tarde Pero De verdad que no quería estar sola Las paredes se me venían encima Me sentía tan mal ¿Por qué estás tan mal, Benu? ¿Qué pasó? Nada No pasó nada Solo me repetía que tenía que olvidar a Kerem Kerem murió Kerem murió Y no pude Voy a renunciar a Benjamin ¿Qué? Benu, esas son tonterías No es fácil viendo a Don Kerem todo el día Benu En el trabajo, todo el día ves la cara que amas Eso es esperanza Yo trabajo viendo una cara que no quiero ver Eso es tortura ¿Entendido? Esperanza ¿Me dices que hay esperanza? Claro que la hay Si la perdemos, ¿qué queda? Te voy a hacer un café, amiga ¿Te acuerdas de este? Te gustaba tanto Te sentabas y hacías Adelante y atrás ¿No guardaste todo? Por supuesto que sí Y no solo los recuerdos de tu padre Quiero tener este No guardaste todo el día Tengo tortícolis ¿Qué? ¿No dormiste bien? Es por cansancio acumulado Llegó mercadería de Lituania Había quedado en la aduana y recién llegó en la noche Después el inventario y a descargar Gani, no has comido nada, hermano ¿Te pasa algo? No, nada Toda la noche, carga y descarga Nos cansamos mucho Menos mal que unos amigos llegaron con unas cervezas y nos recuperamos No te desperté, ¿cierto? No, no Ni te sentí cuando llegaste Estaba en el séptimo sueño Bueno, tengo que irme ¿Vas a la fábrica? Ajá Te acompaño Bueno ¿Ya te sientes un poco mejor, Burgen? Físicamente estoy bien, pero... Tengo algo que me oprime el pecho Y no me deja respirar Ya va a pasar No hay peor dolor Que el que carcome la conciencia Burgen Si me permites Hoy iré a ver a Khan Anda, Nadine Anda Y ya no me pidas más permiso Anda tranquila Ve a verlo Todas las veces que quieras Gracias, Burgen Si necesita algo, me avisas Sé Que Sherazade no aceptará nada de mí Pero De ti sí lo va a aceptar Bueno Sé que fui un desalmado, Nadine Pero quiero que cuenten conmigo Para todo lo que necesiten No te preocupes Todo estará bien Ojalá así fuera En este momento solo Quiero una cosa Ver a Khan corriendo En este jardín en primavera ¿Vamos a salir, mamá? No, mi querido Viene tu abuela Sí, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico Uy, uy, uy Te vas a despeinar Voy a querer mucho a tu abuela, ¿eh? Mucho Llegó mi abuela Y yo voy Toma, Miribán Así que llegó mercadería de Lituania Mucho trabajo, ¿no? Claro Cargar, descargar Que bien ganan unas cervezas Después de trabajar Es un truco Unas cervezas Si me las tomo yo con ellos No se desordenan ¿Y esto llegó de Lituania? Gani Gani ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Gani? ¿Qué te parece que es? No, no Lo interpretaste mal Eso no es lo que parece ¿Acaso no es lo que parece? A mí me resulta muy obvio que lo estabas pasando muy bien No, Gani No es lo que piensas Yo solo pasaba por ahí Johnny, ni siquiera conozco a esa mujer Sí, así que le tiras las manos a una desconocida Te vi con mis propios ojos Deja que te explique A mí no me expliques nada Mejor explícaselo a mi hermana Gani Gani Bórralo No me digas Eres un hombrecito sin vergüenza y sin dignidad No tiene sentido del honor Gani Tu mujer está embarazada Va a tener una hija No te da vergüenza Eres un asco Gani Por favor, bórralo ¿Sí? Gani Lleguemos a un acuerdo ¿Un acuerdo, dices? Gani, hagamos un trato, por favor ¿Crees que soy un infeliz? Que me voy a quedar así viendo cómo engañas a mi hermana Gani, me equivoqué No se va a volver a repetir, lo juro Por favor, Gani Olvidémoslo Qué poco hombre Cuando se entere Va a ser tu fin